saludos y saludos hoy hoy os traigo un nuevo code para TheCrasher, TheCrasher es uno de estos buenos juegos que hay en Roblox, tanto para jugar como amigos como para jugar solos y tiene los servidores VIP totalmente gratis, es un juego que recomiendo mucho, está muy bien hecho, yo al menos no he encontrado ningún bug y es muy divertido, digamos que es de la familia del Flutescape por decir alguna cosa y nada pues hoy os traigo un codo que es un codo, el codo es la parte que está entre el antebrazo y el brazo, antes de ver el code lo que vamos a hacer es saludar a los amigos que nos lo han pedido en los comentarios de los vídeos un saludo a MagoRB, ZorritoGamer, Marisol Jerez y Cristian Ferney, y ahora sí, vamos a ver este code, este code que nos va a dar el efecto limón, nos vamos aquí al carrito, pero antes like, suscríbete y comparte, del carrito vamos aquí donde pone enter code y en minúsculas siempre en minúsculas le damos a C, escribimos test, apretamos enter y nos han dado el efecto limón, lo equipamos y vemos cómo es este efecto, mira, salen limoncitos, efecto limón, con refresco de cola, vale pues ahora vamos a jugar y para que veáis un poquito el juego, yo creo que lo conocéis mucho, sobre todo el último evento de los Revee Battles, vinimos aquí, nos lo pasamos súper bien en este juego, tenemos algún vídeo cómo jugamos aquí con subs, ya sabéis que los eventos ayudamos, esperamos estar este, este Egg Hunt, esperamos estar este Egg Hunt aquí, normalmente sabéis que es Pascua y en España hacemos vacaciones y no solemos estar en el Egg Hunt, pero con la pandemia a lo mejor estamos en casa y mira, dentro de lo que cabe, pues podremos hacer el Egg Hunt, iremos juntos, en vez de hacer vídeos donde encontrarlos, iremos a disfrutar y a encontrar los huevos todos juntos, así que ahora vamos a ver cómo es este juego y jugar algún mapa a ver lo mal que se me da y lo mal que hago el parkour, eh papi, si tú eres muy malo haciendo parkour, soy horroroso haciendo parkour, venga a ver el siguiente mapa que sale, venga, venga, solo he conseguido 23 y a lo mejor he jugado un montonazo, uy el desierto, mira dificultad, una estrella, venga teletransportame a estos de otro código que pusimos, oh dios mío al agujero, vamos a la cuquero para abajo, sin morir, sin morir, llegaré hasta el final, lo conseguiré, no lo conseguiré, aquí la resolución, emocionantemente, emocionante, ok, esto está bien, esto está bien, esto es facilito, esto es facilito, esto es facilito, que me pilla el techo, yo me acuerdo que lo tuvieron que enerfear durante el evento porque no lo consigue la gente, entre ellos tu torpe, vale, sí, entre ellos yo, venga, oye pues estamos haciendo una nueva serie de de Totali Battle, Totali Accurate Battle Simulator, donde Nene y yo hacemos un equipo cada uno y os invitamos a que veáis la primera parte del vídeo, en los comentarios, te tenéis de adivinar el resultado y en la segunda parte del vídeo, que es al día siguiente o al cabo de un par de días, veis quién ha ganado y el que acierta el resultado, la que acierta el resultado, se lleva un cofre de cartas del canal, estos cofres de cartas sirven para influenciar en el directo, me lo están poniendo fácil, me han visto la cara de tonto, es lo que tú eres, tonto, torpe, calvo, cabezón, alguna cosa más futuro, no voy a llamar a Nemesio para que te insulte más, no, Dios mío, son personajes que viven dentro de mí, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué estos personajes? que me insultan, venga, llegamos, oye, qué facilito, ¿no? este mapa, jolín, y llegué, oh, qué bien, no, 25 escapes, no me lo puedo creer ni yo mismo, o 370 moneditas, venga, hacemos otra ronda de The Crusher, ya como veis es un juego divertido, un juego sencillito, la verdad es que me han tocado unos mapas muy, muy facilones, venga, este es de 3 estrellas, vemos este mapa de 3 estrellas, y a ver si lo consigo, ya el veo un poquito complicado, y es como un fruit escape, pero al revés, en vez de, es un baja el techo, el aplastador de The Crusher, creo que es el aplastador, ¿no? alguien que domine bien de inglés, uy, cuidado que toco agua, esto tiene mala pinta, con limón, empezamos, empezamos, ya, ya, ya he empezado a dudar, y si empiezo dudando de hacia dónde ir, aquí está el agujero, no me pille, no me pille, ¿dónde está el agujero, dónde está el agujero, dónde está el agujero, venga, venga, no, ya, solamente con un 3 estrellas ya he muerto, bueno, pues si queréis más vídeos de codes, más contenido para el canal, o queréis que haga algún juego determinado, dejadme en los comentarios, comentarios, si queréis saludos, también en los comentarios, like, suscribir, compartir, y nos vemos por el canal, salud y salud, y adiós, recordad, durante el mes de febrero, en el superdirecto, uno de los dos juegos va a ser siempre Arsenal, el servidor, VIP, ¿y esto? Uy, este corre más, uy, esto va a ser más difícil, espera, espérate, 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 pero al final lo vas a hacer, sí, va, venga, ya que he cargado, lo voy a hacer, ¿dónde está, dónde está el agujero? ¿Dónde? Detrás, detrás de las sillas, uy, que me pilla el techo, que me pilla el techo ya, no me va a dar tiempo, no me va a dar tiempo, no me va a dar tiempo, uh, estaba bajando, lo he visto antes, ¿dónde está, dónde está? ¿Dónde está? No lo veo, no lo veo, no lo veo, ahí, ahí, estaba ahí, qué tontaco, bueno, supongo que cuando lo aprendes va mejor, adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.